Umba, huiriri, huiriri Umba, huiriri, huiriri Cana, güeyo, te te lego, ma huiriri Te te lego, ma huiriri Huiriri, huiriri Cana, güeyo, te te lego, ma huiriri Huiriri, huiriri I love you, huiriri I love you, huiriri Huiriri, huiriri I love you, huiriri I love you, huiriri Huiriri, huiriri Undu pite zaza Dirimbo kahanja Andisha goma pancha Zaza, zaza Andando onda kwanja Ilo kala uno mangaka Paka, 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 paka Paka, 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 paka Ae, huiriri, huiriri Umba, huiriri, huiriri Umba, huiriri, huiriri Huiriri so Hidiri, huiriri Canaan gara, gueyojal Te te lego, ma huiriri 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 I love you, huiriri Dukeu, huiriri Hidiri, huiriri I love you, huiriri Kingu, huiriri Umba, huiriri attached to the uppis Hand启 Yonala fundari nolo mperwa Dori katoli kila, andu mbutacho makolokera Nanjatuka kuna nchara, humojo miga rado opara Kuweke moshuta nchina zara, nguweo filipi opara Kana angweo tetelengo mawili, tetelengo mawili Wili, wili Kana angweo tetelengo mawili, wili Wili, wili I love you, oh Diku ole, oh I love you, oh Wili, I love you, oh Diku ole, oh I love you, oh Let me see you give me the love, what I deserve Chicha de lavo, chicha de lavo Chicha de lavo, chicha de lavo Chicha de lavo, chicha de lavo Oh Kana angweo tetelengo mawili, tetelengo mawili Wili, wili Kana angweo tetelengo mawili, wili Wili, wili Wili, wili I love you, oh Diku ole, oh I love you, oh Wili, I love you, oh Diku ole, oh I love you, oh Wili I love you I love you, oh Wili o Didi Do him Can gag ¡Suscríbete al canal!